Hermanos y hermanas, es una alegría inmensa estar en medio de ustedes y quisiera hacer tres reflexiones. La primera es que pensemos un momento, ¿qué sería Chile, qué sería Santiago, qué sería esta zona sin este santuario y sin los santuarios que hay en tantas partes? Sería otro chico, porque nadie puede calcular la inmensa cantidad de personas que en este lugar se ha encontrado con el Señor a través de la Santísima Virgen María. Millones de personas de manera silenciosa se han vuelto al Señor a través de estos lugares que constituyen una gran riqueza para toda la Iglesia y un verdadero hormón espiritual que tenemos que cuidar porque estoy seguro que lo vamos a necesitar más que nunca. ¿Qué sería de Chile, de la la Iglesia, sin los obispos que nos han acompañado, los sacerdotes, las religiosas y laicos extraordinarios que he tenido la gracia de trabajar con ellos? ¿Qué sería de nuestra patria sin María Ayuda? Tantas personas que han encontrado amor, acogida, cariño. ¿Qué sería de nuestra patria sin la Virgen peregrina, sin los santuarios que hay en tantos hogares que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar? ¿Qué sería de nuestro país sin Radio María que llega a todo Chile? Hace una semana atrás, tomé un taxi y el Señor me dijo, yo conozco esa voz. Yo le dije, ¿dónde? Padre María. Con eso tengo que decir que hay una obra pública, conocida, pero también hay una obra anónima, maravillosa, de personas que se levantan todo el día, todos los días muy temprano para llevarse el pan a su casa. ¿Qué sería del barrio de Muñoa donde yo vivo sin el colegio mariano que tuve la gracia de visitar? Es decir, Dios ha hecho una gran obra a través de ustedes, a través de esta maravillosa impresión que para llegar a Jesucristo, sin lugar a duda que María es una fuente religiosa. Y creo que en este tiempo de la historia es un momento propicio para volver a María. María está llena de Dios, embarazada de Dios, Jesucristo. Y su primera actitud es servir. Es decir, el test para saber si estamos viviendo la espiritualidad de Schoenstatt es si somos servidores. Servidores en los carismas y dones que Dios nos ha regalado. No es el tiempo, como dice el Papa del balconeo, de sentirse, de subirse arriba de un balcón a criticar, y tampoco es el tiempo del abriaquerismo. Habría qué, habría qué. Es el tiempo, es el tiempo de María, es el tiempo de María, el tiempo de lleno de Dios, salir a servir. María también tiene una especial sensibilidad para lo que acontece en el mundo. Nuestra espiritualidad es encarnada. Este templo, este santuario está encarnado en un lugar concreto, con personas concretas. Y no es el tiempo, entonces, de no mirar la realidad. María está atenta a las bodas de Canaño y se da cuenta que falta algo. Y también, en nuestra patria también faltan cosas. Todos sabemos lo triste que es una boda donde no hay vino. Y todos sabemos lo triste que es una sociedad donde no hay justicia. Y lo interesante es que María dice, hagan lo que él le diga. Y por lo tanto, la experiencia religiosa tiene una dimensión social importante. Y por qué no decirlo también, una dimensión política. Porque haciendo lo que él diga, vamos a cambiar la violencia en paz. Vamos a cambiar la justicia, la injusticia por justicia. La desesperanza la vamos a cambiar por esperanza. Que tanto lo necesitamos hoy día en nuestro país. Por lo tanto, yo los animo a que estemos muy atentos a lo que pasa. Y como María, que se da cuenta de eso, le dice a sus discípulos, hagan lo que él les diga. Una espiritualidad auténticamente mariana es una espiritualidad cristocéntrica. Porque llegamos a Cristo a través de María y María nos enseña el camino para llegar al Señor. Por último, quisiera referirme a la familia. Hoy estamos debilitados en la familia. Tenemos tasas de natalidad bajísimas. Miles, millones de ancianos que están solos y abandonados. Cuando promovemos la familia, estamos promoviendo el futuro de Chile. Y por lo tanto, no escatimemos esfuerzo en promover la vocación matrimonial, que es un camino a la santidad. En eso, sin lugar a duda, que el concepto de familia, que ustedes tienen muy apuñado, el concepto de alianza que resulta tan importante, en estos tiempos resulta más relevante que nunca. El futuro de la humanidad se trae en la familia. Y yo me atrevo a decir el futuro de la humanidad se trae en la familia cristiana, donde tenemos esperanza, donde sabemos que Jesucristo conduce en la historia y donde sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Y por qué hablamos con esta claridad? Por otra razón muy sencilla. Porque el Señor dijo, y eso celebramos hoy, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y lo está, lo está en el cuerpo y la sangre que permanece con nosotros. No estamos solos. Nada nos va a separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y en este misterio tan difícil de explicar, nos da la certeza de que a pesar de todo lo que acontece, Dios no solamente existe, sino que está presente y nos acompaña para esta misión que nos ha acompañado, que es a la cual Él nos ha invitado. Al Señor le damos honor y gloria con los siglos del Señor. Amén.